En el blanco, valoremos nuestros deportistas, los locales y los nacionales, valoremos a Bazán, Selección Colombia Microciclo Sub-20, valoremos a Sammy Mered Enciso, Selección Colombia Sub-20, alternativa y opción del técnico Leonel y ahora con Suárez en el once inicialista o en los del banco, valoremos a esos muchachos, valoremos lo que acaba de hacer Luis Felipe Uribe, un talentoso y lo dije esta semana, creo que antier, eso es un fenómeno, muchachos que a las 6 de la mañana estaban, llueva, trueno, relampague, allá está, y el papá a las 6 de la mañana, llueva, trueno, relampague, allá está dando el mantenimiento a los escenarios deportivos, a las piscinas olímpicas, venga, me parece espectacular eso, me parece fenomenal, en el blanco nuestros deportistas, por eso hay que invertir e inyectarle a la Secretaría de Deportes, Municipal y Departamental, que los muchachos se sientan respaldados y que haya un compromiso del Estado, para que ellos se comprometan consigo mismos y con la familia y con el mismo Estado, en el blanco nuestros deportistas, vamos a valorarlos, vamos a darles todas las herramientas.